No hay saldo blanco en esta temporada vacacional de verano, reporta el Centro de Atención y Protección al Turista Acapulco, ya que se registró el deceso de una persona por sumersión. El director del CAPTA, Alejandro Insunza Ramírez, explicó que han estado dando atención a los turistas y dialogando con los prestadores de servicios para que den un trato amable y sobre todo, que respeten la lista de precios. Tuvimos un tema de muerte por sumersión, tuvimos solamente cinco reportes en temas de quejas con incumplimientos de contrato, que es muy poco a comparación de años anteriores. Tuvimos un total de cinco rescates acuáticos, 170 reportes de asistencias médicas, un menor perdido nada más, que fue entregado a sus familiares, dos adultos perdidos que fueron también entregados a sus familiares, y apoyos a los turistas fueron 64. El funcionario municipal destacó que las quejas han disminuido, los cursos y capacitación que les han dado a los prestadores de servicios turísticos, están dando buenos resultados. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.